vamos a hacer aquí un barandal de madera pero con tornillos en cemento para eso necesitamos este lo cual ponemos estos tornillos que son especiales para eso se quedan bien atorados sin un toque estamos viendo ahí ya puse un taz ya puse un barato ahí también cemento ya listo